Gracias a quienes nos siguen a través de www.caquetanoticias.com y a través de las diferentes redes sociales como Caquetá Noticias Mucha atención que la noche anterior se presentó un atentado en el municipio de Cartagena de Chaira, el cual es motivo de investigación por parte de las autoridades así lo manifiesta el coronel Franklin Cruz, quien es el subcomandante del departamento de policía en Caquetá sobre la investigación de esta explosión, el cual deja daño inmateriales y una persona levemente herida. Aquí precisamente las declaraciones del alto oficial. Patria, muy buenas tardes un saludo respetuoso, institucional efectivamente la noche anterior aproximadamente sobre las 11 y 10 de la noche se produce una detonación en el puerto de Cartagena de Chaira, donde se desplazan nuestras unidades y personal de la Armada Nacional y se evidencia la detonación de un artefacto explosivo del cual se está haciendo materia de investigación esta detonación causó unos daños leves sobre un sector comercial que se encontraba allí, una bodega y una persona fue lacerada en un brazo levemente, sin ningún tipo de complicación las investigaciones o las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de una acción delincuencial organizada o ejecutada por el grupo armado residual que opera en ese sector el grupo 62 el cual está liderado por el criminal conocido como negro mosquera ¿explotó una granada o qué tipo de artefacto? de acuerdo a las primeras verificaciones se ha podido establecer que se trata de un artefacto artesanal el cual fue dispuesto en este sitio para realizar la actividad delincuencial los investigantes de Cartana y Chavirada son víctimas de la extracción por grupos de imagen de la... esto está siendo materia de investigación se está tratando de verificar cuál era la intención de esta actividad pero hasta el momento se presume que es un atentado contra la fuerza pública Sí, el personal de la Armada Nacional con personal de la Policía Nacional en el mismo lugar unos metros más atrás pudieron desactivar otro artefacto artesanal el cual no hizo explosión lo más importante es llamar a la autoridad policial a realizar la utilización de nuestra línea telefónica el 123 dar la información a nuestras unidades de policía que se encuentran en cada uno de los municipios para poder alertar y actuar con prontitud y poder llevar adelante estas investigaciones y permitir que la delincuencia ocupe estos espacios Hasta el momento no se ha producido ningún tipo de captura hasta ahora están las unidades investigativas adelantando todos los procesos para lograr llegar a los actores materiales de derecho Escucharon ustedes al alto oficial que continúan las investigaciones sobre este atentado en el malecón en el municipio de Cartagena del Chairá Soy Llamartínez informando con la Cámara de Patria Murcia para Caquetá Noticias Noticias de Sacadas y recuerda que también encuentra en YouTube como Caquetá Noticias Todo lo que buscas en un solo lugar Participa espectaculares rifas con el descuento del 20% en las compras que realiza en su almacén todo mil y más Cuenta con Parqueadero a la hora de realizar sus compras Estamos ubicados en la carrera 11 número 366 en la esquina del Parque Santander y diagonal Aladiana en pleno corazón de Florencia Participa por todas sus compras en la rifa de un espectacular Spark GT Cero kilómetros Los esperamos en su almacén todo mil y más